El Ministerio de Salud y Bienestar Social de la República de China-Taiwán resaltó el día 14 que la tasa de muerte súbita de bebés menores de un año en Taiwán sigue siendo alta en comparación con otros países. Y junto a la Asociación de Pediatras y la Fundación de la Seguridad del Niño, Jingjuan, han organizado una charla educativa preventiva. La secretaria general de la Asociación de Pediatría, Peng Chuan-Chi, indicó que los niños menores a un año es el grupo de mayor riesgo. En especial, el 90% de los fallecidos son de recién nacidos hasta los seis meses de edad, y los que tienen entre tres a cuatro meses son los que más accidentes sufren. Por su parte, el Vicedirector General de la Administración de la Promoción de Salud, Wu Chao-Chun, destacó que los bebés deben dormir mirando hacia arriba. No deben usar almohadillas y deben dormir solos en camas diferentes a los padres. Al mismo tiempo, se debe evitar objetos blandos en su alrededor que puedan causarles posible asfixia. Y tener en cuenta que la habitación esté bien ventilada para que no sufran de calor. En cuanto a los asientos de seguridad en los coches, es importante seguir las instrucciones de los manuales de uso a la hora de instalarlos. Deben estar bien amarrados y que no se muevan. Y también se recomienda que los mismos miren hacia atrás, ya que reduce en un 73% que en un frenazo pueda lastimar la columna cervical del pequeño. Andrea Wang para Radio Taiwán Internacional. Radio Taiwán Internacional. Radio Taiwán Internacional. Radio Taiwán Internacional. Gracias.